Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Esta sala se abre porque hay un invitado muy especial de muy lejos, salmista Elías Álvarez. Bueno amigos, los esperamos. Vamos a navegar un poco por todo lo que es mi historia. Vamos a recorrer un poco la trayectoria. No les voy a decir la edad que tengo. Bueno, sí, mentira. Pero por sobre todo vamos a estar con la genia de Ailena. Así que un abrazo grande. Muchísimas gracias por eso. Ahí los vemos.